Después de casi siete años con una tasa de cambio por debajo de los 2.000 pesos, los bananeros celebran el precio del dólar de los últimos meses que se ha mantenido por encima de 2.300. En 2014, según Augura, las exportaciones superaron los 500 millones de dólares. Tenemos que fortalecer mucho nuestra competitividad, nuestra productividad, para que de la mano de una tasa de cambio competitiva por encima de los 2.300 pesos, nuestro progreso no solamente sea para el sector bananero, sino que se vea reflejado en todo el desarrollo integral de nuestra zona de Urabá. En cuanto a las cajas de banano exportado en 2014, fueron 58 millones y la expectativa para este año es aumentar 4 millones, es decir, enviar a otros países 62 millones de cajas. Nosotros tenemos unos grandes aliados como son los Norteamérica, los Estados Unidos especialmente, pero fortaleciendo todos los días más todo lo que tiene que ver con el sector europeo, todo lo que tiene que ver con los países que hacen parte de la zona europea, son nuestros principales socios. La industria bananera colombiana ocupa 48.325 hectáreas, 35.425 entre Urabá y Magdalena y 12.900 en La Guajira. La industria bananera colombiana ocupa 48.325 hectáreas,